Gracias. 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 Good morning. Good morning all of you. Awaz are here. Okay. How are you all? How are you all? I am good. I am good. How are you all? 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 I am good. Good. Bad. Got good. This is the last class for a year. I'm good. es mucho tiempo ¿ accomplishments? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Oh, sonido. Muy bien. ¡Feliz. Muy bien. Muy bien. ¡El padre. ¡Hanid! Vamos a ver todos los niños. ¿Cuáles veces están plando, no están bien uciendo, o no están bien. ¿Hanel. En el año. ¿Qué más está pasando? Pues bien. ¿Cuál es el organismo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿En el organismo Especially en el organismo? muy bien en el es las 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 es pero cuando se dice que hay ¿Qué es el ejemplo? Entonces, cuando hablamos de O.H. O.H. Loan por adorate Entonces, Resonante Sexta Ahora Negative Positive 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 O.H. y el electron lequeur esco negative charge create ahora ya se negative charge ya se estabilize carbo cutain esco esco si hablamos H effect ya M effect que hablamos ortho para improvise entonces point ligo copy m ligo point M and H effect only operate at ortho and para purition M and H effect only operate at ortho and parap M and H effect only operates at ortho and parap position next Next, 1-4 point. Néchele, next line. If any group present at metaposition, if any group, any group, if any group present at metaposition, it will show only eye effect. If any group present at metaposition, it will show only eye effect. If any group present at metaposition, it will show only eye effect. It will show only eye effect. Okay, now. Now, why is this? If you have loan pair of electrons donate, then the resonance structure will be negative. Negative charge will be one to third item. So, here is negative charge. Now, the resonance structure will be negative charge. Now, the resonance structure will be one to third item. The charge will be one to third item. If one to third item, then it will be negative charge. Now, it will show only on the resonance curve. Then the resonance мер us point the 1 by third item. This atom per positive charge is The atom per positive charge is that the negative charge is not possible. para que le dique de aquí es que estabilizar no para que estabilizar no para que si hay present en metapodición es que solo i efect dejo i efect her jage la para 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 esta bien y y y y y y y si se esto, esto es una parte del árbol. Luego, cuando esto se lo residencial, es que es donde se se quedan. Esta lo que significa carbohidrato, es lo que el negative positivo de este tipo de positivo. Esto es que el nacho y la parte del ape. Esto lo puede operar. Si el grupo está presentado en el meta-Pazon, puede establecer o destabilizar la carbohidrato con la que solo para afectar. . . . . . . y 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 en el caso de los con y bien en la es un Y menos en Y menos en Y lo más Es que es Drabando Y Algo Y Y y más más m es y 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 porque D no hay minus effect no hay D no hay minus effect no hay por eso D no B y luego de a y y a y a y a y menos M plus de destabilize menos I menos I entonces A B D C A es la correcta answer ¿Quién 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 es el grupo no está bien ahora plus M effect Carbogadine Stability is directly proportional to plus M effect entonces plus M effect díaz ha es que más es que más es que más ya entonces A ya Fier B A greater than B ya Fier B greater than A A entonces chalo check car 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 si, si, si. ahora hablamos entonces menos i se puede ser si se puede ser si 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 se si se si 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 ahora mismo y 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 dit y y Ortho position have maximum eye effect and para position have minimum eye effect. Para position have minimum eye effect. Para position have minimum eye effect. When M effect is same we will look for eye effect. ortho position have maximum eye effect and para position have minimum eye effect hopefully we will be able to do it next question is benzyl ketine question is anode to group attach it to ortho position then ortho group es es que se puede ver el objetivo de que hay menos efectos no se lo haría porque lo que se ha enseñado plus co plus stable es menos co minus es lo que se primero quiénes ha llegue D bien 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 D se primero ahora menos M y menos A menos M en la destabilidad menos M es más destabilidad destabilidad que se más destabilidad destabilidad que se más que se más destabilidad que se más destabilidad que se más por ejemplo por el tiempo y entonces ya un y 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 es bus ¿no? ¿Ager se coche, ¿no? ¿Ago me coche, si me coche ¿á? ¿Ager se coche, ¿no? ¿Claro, ¿por qué va? ¿Ok? ¿Nex, ¿a como ketine ha ha Hado con carbo-Ketine? ¿No? ¿Claro, ¿claro sol? ¿Claro sol? ¿Claro, ¿claro? ¿Qué es lo que 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 es? ¿Qué es lo que 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 es lo Si, 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 si. Si, 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 si. Si, 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 si para position it will show H effect more than eye effect it will show H effect more than eye effect so it will show H effect more than eye effect so here you can go plus H effect here you can go only case I only H effect here hydrogen here I know this is the alpha carbon this is the alpha y correct answer a b c d is a correct answer Miami gil like go to where it kia what GP es A, B, C, D is a correct answer A, B, C, and D Next question Ahora observamos All the groups Meta position ¿Qué es la meta? Meta position ¿Cuál es efecto? Meta por plus I Meta por plus I Meta por plus I Meta por plus I Ahora plus I Series آپ نے پڑی ہوئی ہے جس میں Number of Carmen زیادہ ہوتے ہیں A, plus I उसका زیادہ ہوتا ہے اس لیے सबसे زیادہ plus I जो है किसका होगा D Phrs D کے بعد C C کے بعد B B کے بعد A Hopefully ये تو सभी کا सभी हो जाता है गलत करते ही नहीं है क्योंकि Meta position हमेशा कौन से эффekt Meta position es y y y y Gracias. nis me EC ex inc 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 contrast f es que considerar no es el que el grupo es el efecto no ahora ahora observamos para polígono alfa carbon alfa hidrogen alfa hidrogen h efect CD3 alfa carbon 3 alfa deuterium que se efect plus h yaan por b plus h effect la gara yaan por b plus h effect la gara next lecate meta polígono cd3 meta polígono compare to plus h plus h compare to plus h ch bond plus h jada cd bond plus h kam h ch bond plus h jada cd bond plus h kam h kam kyan bond jada h effect jada liye pahle kone a a a ke b b jis me plus h effect lag agar c or d compare to i effect lag meta p meta p cd ka plus i jada ho tah ch ka plus i kam ho tah is liye pahle kone d d and pher kone 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 q kone 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 a y c a me laga rara hay plus h effect is me laga rara hay plus i ha ha jie h effect dominating ho ta hay ya i effect h is more than i is liye h effect ko priority diya jim me h effect laga rara hay wau pahle aya jis me i effect laga rara hay wau bada mene kisay giyo bond and more more hay to easily dega a bilpul sahi bata yye humnne aapko jib h effect ka order bata rathay c h bond c d bond c t bond humnne bata ya ta c h bond ka plus h jada ho ta hai phir c d ho ta hai phir c t ho ta hai chik hai yye pishni classo ke notes na aap check kare sakti और i effect के अगर बात करते है तो i effect ilta होता है सबसरा c t ka plus i होता है phir c d ka होता है phir c h ka होता है ऐसा हमने पढ़ा हुआ है चालिए बढ़ते है next application पढ़ेंगे stability of carbon free radical carbon free radical unplayed electron होता है इसके अंदर चीक है तो जब भी carbon free radical की बात करते है तो carbon free radical में सबसे पहले stability जब देख रहे होते है तो बन देखते है more EN पर free radical जो होगा more EN पर free radical बात करते है octate complete species होना चाहिए लेगन free radical जो होता है octate incomplete होता है तो बिल्कुल carbocatine का जैसा behavior है जैसे carbocatine में देखेंगे more EN पर free radical जो होगा वो unstable होगा फिर उसके बात देख लेंगे resonance और फिर देख लेंगे effect ठीक है ना तो जैसे कि अगर free radical saturated है unsaturated free radical definitely ज़्यादा stable होगा unsaturated free radical जो है वो कम stable होगा same बिल्कुल वैसा ही जैसे आपन carbogatine में करते है free radical का behavior बिल्कुल carbogatine जैसा होता है क्योंकि dawn में octate incomplete होता है ठीक है stability will be directly proportional to plus H and directly proportional to plus I अब जैसे कि ये question दिया हुआ है आपको free radical के severity का question पूछा है पूछा है stability order क्या होगा ऐसा दी M नहीं आएगा M बिल्कुल नहीं आएगा इसके देर बिल्कुल सही बात है है ना जरूरती नहीं पड़ेगी M question बनता भी नहीं M effect है ना इसमें question नहीं बनता है M effect बनता ही नहीं इसलिए आएगा तो आप लोग सब observe करे पहला example देखते है free radical दिया है अपनको free radical जो है क्या first one में कोई resonance हो रहा है क्या पहले observe करो क्या कोई resonance है क्या resonance है resonance करेगा free radical one से third item पर जाएगा मतलब कि टारेस होए two RS चीक है resonance है साथ में free radical के पास ला करवन ये alpha करवन ये alpha करवन तो साथ में इसके पास total five alpha hydrogen आ रहे है किते alpha hydrogen आ रहे है five next देखते है next में resonance है क्या yes resonance है two RS आ रहे है one से third item पर free radical चला जाएगा resonance करेगा next वाला कैसा है unsaturated free radical है कैसा है unsaturated और last वाला जो है free radical है ये इसमे resonance तो नहीं है लेकिन alpha hydrogen है कितने alpha hydrogen है free radical के अंदर कितने alpha hydrogen है बताओ ये alpha ये alpha कितने alpha करवन है तीन alpha करवन है तीन alpha करवन में कितने alpha hydrogen आ रहे है nine nine alpha hydrogen आ रहे है सब को दिख गया बहुत बड़ी है शाबाश तो ये nine alpha hydrogen आ रहे है es que es. es he y y y y y y y y de ser correcto no se veo que hayas de no yo 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 y un saturated unsaturated fratical se más la caloria o la suerte de la segunda de la 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 ya sabes que y 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 next one next question ahora aapke saamne question diya hua es but en has more stability than resonance oh to more en positive charge to unstable hota na aise more en par free radical be unstable condition he 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 next question next question observe about what b c d what should be a correct answer a option kitt rs 5 rs next mink t rs 2 rs next mink rs 9 alpha hydrogen koi rs d rs d next mink d e alpha 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 kitt alpha hydrogen six alpha hydrogen to resonance wadha zyada stable is sb 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 a a a a a a b b c c d a b c d is a correct answer a resonance zyada stabilize es se compare en en y y y y free radical free radical free radical free radical free radical chalabra chalabra ysí se related y por topic es bón disociar energy short form b de bond disociar energy bond disociar energy ka matlab kya ho ta hai ncati means canors chapter y Congratulations y y para el que su estatuto el que paga el que tiene claro qué Dacia né lo en enoja es el que hay no bueno y es se y 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 si ya que se ha hecho si ya por y 3 si y y y y y y y y y lo homolysis process ha observando en dos free radical en ¿un ¿Qué es ¿qué 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 es lo que es lo que sea? y y ahora es un efecto no hay es un efecto no hay efecto no hay efecto efecto dominante ha o efecto 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 dominante ha o efecto entonces ¿a qué le ha hecho cuando se se sol ¿a energy inversely propuesta to stability is stability inversely propuesta to energy la energía inversely proportional to stability is stability inversely proportional to energy y bandra bond tootnay ke baad agar free radical is stable banra is energy kam laggi thi or banne vaad free radical unstable or as come to energy jada laggi si samadhi bahi 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 ki stable or as come to dissipate jada karayega or unstable or as come to dissipate hini karpaayega in it cheque ¿Qué pregunta se me ha hecho? ¿Answer? ¿Answer se me ha hecho? ¿Quién duda? ¿Is question en cual duda? ¿Cuales? Aue, ahora. Next question en un y 2 y 3 y 4 y 3 y 3 que respect me y 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 alfa hidrogena y alfa carbon 1 alfa hydrogen next me díkate free radical resonance karra es que ya ressonance karra es 2rs 7 me alfa hydrogen free radical aspect me y alfa carbon y alfa carbon 5 alfa hydrogen bhi a raya next free radical kiasa bernada double bond atom por free radical unsaturated free radical unsaturated free radical unsaturated free radical quit out next free radical ko dèkhtte hain free radical resonance karra es sate me kittai alfa hidrogena rae this is the alfa carbon kittai alfa hidrogena rae 2 alfa hidrogena तो जिसमें resonance है वो ज्यादा stability order अगर लिखना चाते हैं तो सबसे ज्यादा stable कौन हो जाएगा सबसे रेस्टेबल हो जाएगा अपना e2 के रेस्टेबल कौन बी बी सबसे ज्यादा हो जाएगा ठीक है क्योंकि a saturated है और सबसे कमस्टेबल कौन c क्योंकि unsaturated थर्ड में alpha hydrogen free radical unsaturated item पर है alpha hydrogen की बात ही नहीं करेंगे saturated unsaturated में हमेशा unsaturated ज्यादा unstable सबसे last में जब दो unsaturated होते तो alpha hydrogen देखते जब दो ambitious जो दो unsaturated होते तब alpha hydrogen देखने की जड़र पड़ती अभी unsaturated एक ही है तो सबसे last में चलाएगा अकिला एक ही unsaturated है सबसे last में चलाएगा को इसका मतलब जो stability order राया उसका उल्टा कर देंगे तो bond dissociation energy का order 드�ole technic Ken 190 के सबसे ज़्याइगा सबसे ज़्याइगे इसका मतलब さबसे जड़ा होगा सबसे ज़्याइद होगा es que se lo haga y y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 y 3 es que va a carbon está hydrogen alfa y no está ahí secret bar esp2 carbon y 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 es y y si esto y 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 es en la energía ya 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 y y ya 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 y ya y ya Quidado ¿Ve? Si, 2 por 1 ¿Cierto? ¿De acuerdo? ¿Cierto? ¿Cierto? ¡Agemos! ¡Cierto! Estab SaaS Stability of carros E9 ¿Cierto? ¿Cierto? Escibel? ¿Pasá? ¿Cierto? 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 es en y 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 ¿Qué es lo que es lo que es lo que es lo que es? ¿Qué es lo que 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 ahora ¿Qué es lo que se llama? ya sabes que debajo de todo lo que se puede ser más grande que si no se puede ser el caso de que sea el caso de que sea el caso de que sea EL e y 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 ¿Qué es lo que hace? ¿B es más estable de C? ¿B es más estable de C? ¿Bilco lo que es lo que es? ¿A, B, C es correcto? ¿Glito? ¿Qué es lo que hace? ¿En se lo que hace? ¿Como? ¿En se? ¿No? ¿Ean pe negativa de 4, ¿Zá de estable? ¿Puedo? ¿Unsagurated? ¿More estable? ¿Oh, my God? ¿Práchí? First example First example This example First example First example First example First example First example Un-saturated carbonate is more stable than saturated carbonate se se ahora se escucha sir B should be more stable than A porque B es unsaturated A esaturated ahora se escucha ahora se escucha 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 y escucha y negativo y negativo y negativo y negativo 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 c observe es y y y y y y y y es If negative charge or loan pair is involved in resonance, it will not be counted in hybridization. If negative charge or loan pair is involved in resonance, it will not be counted in hybridization. If negative charge or loan pair is involved in resonance, it will not be counted in hybridization. If negative charge or loan pair is involved in resonance, it will not be counted in hybridization. If negative charge or loan pair is involved in resonance, it will not be counted in hybridization. If negative charge or loan pair is involved in resonance, it will not be counted in hybridization. If negative charge or loan pair is involved in resonance, it will not be counted in hybridization. If negative charge or loan pair is involved in resonance, it will not be counted in resonance. If negative charge or loan pair is involved in resonance, it will not be counted in resonance. If negative charge or loan pair is involved in resonance, it will not be counted in resonance. If negative charge or loan pair is involved in resonance, it will not be counted in resonance. If negative charge or loan pair is involved in resonance, it will not be counted in resonance. If negative charge or loan pair is involved in resonance, it will not be counted in resonance. If negative charge or loan pair is involved in resonance. Let's move to a next question. Observe. Observe. What is the answer? A is more than B? B is more than A A is equals to B Can't find Can't say 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 It's a aromatic compound B aromatic But it's a 3.25 A 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 B A B A A answer a is more than b d orbital resonance back bonding a me back bonding ho sakti hai b me only minus i effect b me only minus i effect back bonding stability kya hoi zala size kaisi karen negative charge same carbon negative charge same size dhg nisak t jes atom negative charge same d orbital resonance ka question tha ccl3 back bonding ho jati hai electron d orbital chale chlorine morion morion d orbital electron chale 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 la question a or b jib a resonance carbon per negative charge jib b resonance carbon per negative charge jayega carbon per negative oksigen oksigen definitely stability order b is more stable than a or is liye is group minus m group more electronegative minus m group carbon instability is directly proportioned to minus m minus m more electronegative atom per negative charge jayega 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 to more electronegative oxygen atom perelectrons lege jayega 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 en la ¡Suscríbete al canal!